Música Música Bofiro Yeraka, yo andera yo kuchi Bofiro Yeraka, yo andera yo kuchi Sajigna pues Sajigna pues Rakarangue, yukyo na cual mi waraba Rakarangue, yukyo na cual mi waraba Inakuku haidha, uninogisi mihero mutone Inakuku haidha, uninogisi mihero mutone Ndagadua kongu, hey, dagadua kongu Ndagadua kongu, hey, dagadua kongu Rakarangue, yukyo na cual mi waraba Rakarangue, yukyo na cual mi waraba Mútono, Mucenta Mútono, Mucenta Mútono, Mucenta Mútono, Mucenta Mútono, Mucenta Por un bechimbaror Mujucame cari lo mutone Macha por un bechimbaror Mujucame cari lo mutone Rá caranjo Rá caranje Mútono, Mútono, Mútono Mútono, Mútono, Mugenta Mútono, Mámbura Burongo nandatu Mujucame cari lo mutone Mujucame cari lo mutone Muma kego vanyone, dero pumbazo kurora Era kono di rompukuruga, aruhandi pitong Era kono di rompukuruga, naruhandi pitong Pakua omae posolimboru, pakua omae posolimboru Poicharavi, poicharavi, ama chibos de karanje Dagadua konduk, eh, dagadua konduk Dagadua konduk, eh, dagadua konduk